la iglesia en cuanto institución humana una institución compuesta por hombres por seres humanos ha cometido muchos errores a lo largo de su historia y tal vez algunos de ustedes recuerden como el papa san juan pablo segundo con ocasión del jubileo del año 2000 pidió perdón por todas aquellas cosas que la iglesia había hecho mal y había pedido una un recuento de la memoria histórica de las cosas hechas por la iglesia para que la iglesia pidiera perdón por las cosas que hizo mal en cuanto institución humana no en cuanto cuanto institución divina porque la iglesia ha perdurado a pesar de todas las situaciones que ha enfrentado a lo largo de la historia y como institución divina es la recordemos que es la institución a través de la cual jesús nos hace llegar la salvación por medio de los sacramentos la iglesia es el sacramento de salvación sin embargo en este proceso un proceso que no debería inquietarnos muchas veces cuando debatimos con personas que se llaman católicas pero que dicen que son católicas pero no tanto no normalmente arguyen acontecimientos históricos no hablan de las cruzadas hablan de la inquisición o hablan de la posición de la iglesia durante la segunda guerra mundial y en muchas de estas consideraciones históricas aunque los católicos estamos dispuestos a admitir como digo que a lo largo de la historia los hombres han cometido errores y es justamente una de una de las cosas que nosotros los católicos argumentamos a favor de la iglesia no en contra de la iglesia que los hombres católicos hayan cometido errores no uno de los grandes líderes del nazismo le dijo al entonces este cardenal de berlín el cardenal católico que uno de los planes del nazismo era acabar con la iglesia católica a determinado punto no y el cardenal le dijo bueno yo creo que va a ser bastante difícil porque ni siquiera nosotros hemos podido no refiriéndose a cómo los católicos incluso han habido papas han habido cardenales han habido obispos han habido sacerdotes que han actuado de forma absolutamente destructiva para la iglesia y sin embargo la iglesia ha seguido viviendo y si no se ha podido destruir desde adentro mucho menos será destruida desde fuera porque como digo al final del día con todos sus defectos la iglesia es y sigue siendo un sacramento de salvación entonces una de las de las cosas sin embargo que es importante señalar es que en la iglesia no estamos dispuestos a aceptar como verdad cosas que son mentira no y recientemente la cadena de radio y televisión británica bbc british broadcasting corporation admitió que cuando acusó a la iglesia católica hace medio año de no haber hecho nada respecto del nazismo del gobierno de hitler y la persecución contra los judíos una de las cosas claras que ha hecho la bbc fue acusar a la iglesia de no haber hecho nada y esto fue con ocasión de un reportaje que emitió el 26 de julio de este año justo luego de la visita del papa francisco al capo de concentración nazi de auschwitz durante la jornada mundial de la juventud recordarán ustedes que fue en polonia la bbc emitió un informe en que el periodista que narraba el informe dijo lo siguiente el silencio con voz dramática no dijo el silencio fue la respuesta de la iglesia católica cuando la alemania nazi demonizó al pueblo judío y luego intentó erradicar a los judíos de europa el silencio fue la respuesta de la iglesia católica muchas personas inmediatamente criticaron esto porque no es verdad no es cierto o sea hay cosas que se pueden criticar a la iglesia católica a lo largo de la historia pero haber sido silenciosa respecto del nazismo no es una de ellas de hecho en la cámara de los lores del reino unido lo que vendría a ser el senado donde están todos los lord los nobles ingleses lord david alton hizo una protesta contra la bbc y publicó en su página web en su sitio web una larga lista de las condenas que distintas autoridades de la iglesia católica realizaron contra el régimen de hitler comenzando por la encíclica del papa pio 11 mitbrenender sorge en alemán con ardiente preocupación no y además usó la cita famosa del gran científico judío albert einstein alemán judío que logró escapar de las garras del nazismo con apenas no y en 1940 cuando ya estaba a salvo de la persecución nazi en eeuu donde residiría y moriría el gran albert einstein dijo lo siguiente y acá cito lo que dijo albert einstein y que el lord david alton puso en su página web dice sólo la iglesia se puso de pie en medio del camino de la campaña de hitler para suprimir la verdad y por tanto estoy obligado a confesar que lo que una vez desprecié o sea la iglesia católica ahora ahora alabo sin reservas estas son las palabras que en 1940 pronunció albert einstein lo interesante es que una gran cantidad de usuarios de la bbc comenzaron a quejarse por la falsedad de estas afirmaciones y no lo hubiéramos sabido si no fuera porque la unidad de quejas editoriales la bbc tiene una oficina que es conocida como la unidad de quejas editoriales no editorial complaints unit la su y la su de la bbc determinó unos días atrás ahora en el mes de diciembre o sea seis meses después del reportaje emitido el 29 de julio que el reportaje había sido incorrecto había sido falso y que las quejas de los usuarios contra el reportaje son quejas válidas el reportaje emitido el 29 de julio según la su la su de la bbc la unidad de quejas editoriales dice lo siguiente ese reportaje y acá cito textualmente a la al informe de la su no dio el debido peso a las declaraciones de sucesivos papas o a los esfuerzos hechos por instrucciones del papa pio 12 para rescatar a judíos de la persecución nazi por tanto el informe de la bbc de julio de este año abro comillas y cito textualmente a la su perpetuó una visión que está en desacuerdo con el balance de la evidencia en otras palabras perpetuó esta falsedad de que la iglesia ya sea cohabitó con el nazismo lo cual es absolutamente falso no hay prueba de ello y que va en contra además de la evidencia de que la iglesia habló en contra del nazismo en alemania una revista utiliza habitualmente una fotografía donde se ve a algunos obispos haciendo el saludo nazi no como prueba entre comillas de que la iglesia católica estuvo en el bolsillo de el nazismo habría que preguntarle a esta revista por qué hay tantos mártires católicos sacerdotes que fueron asesinados y religiosas que fueron asesinados por el nazismo si es que estaban en la bolsa del nazismo porque el nazismo se vio obligado a asesinar a sacerdotes a religiosas que eran católicos y por qué el número de mártires católicos es mucho más alto que el de evangélicos los evangélicos tienen prácticamente un solo héroe en Dietrich Bonhoeffer y por qué porque la iglesia evangélica si fue una iglesia que con muchas con muy pocas excepciones se puso del lado del nazismo en su momento entonces respecto de la fotografía donde se ve a los obispos haciendo el saludo nazi hay que entender que en un determinado momento de la historia el saludo nazi era el único saludo que existía era el saludo oficial digamos así entonces los obispos estaban obligados en eventos públicos a hacer el saludo que era el saludo a la patria como se había oficializado en esa época y en consecuencia van a encontrar a líderes comunistas a cualquier tipo de personaje público de la época haciendo el mismo saludo porque era el saludo que había impuesto en la sociedad el nazismo como un saludo patrio un saludo hecho a los valores nacionales a los valores de la patria a los valores que todo católico reconoce porque el católico es un miembro comprometido de su propio país de su propia nación ama a su nación defiende su nación entonces es importante porque mencionarlo porque yo sé que en muy pocos medios van a leer sobre esta retractación de la bbc el reportaje del 29 de julio salió por todo lo alto fue reproducido por todos los medios con la información falsa de que la iglesia católica guardó silencio no y en cambio esta aclaración seis meses después después de haber recibido la crítica de los usuarios de lord acto de varios miembros de la audiencia de la bbc y la bbc sale con esta aclaración y con esta clarificación en la que reconoce el sesgo distorsionado de su noticia original pero la aclaración no la publica nadie la publica la bbc en una página menor pero de esto no la conocen usualmente nuestros adversarios los que critican a la iglesia católica solamente dicen la bbc en un reportaje dijo que la iglesia guardó silencio bueno muy pocos saben de esta aclaración que es importante que los católicos las conozcamos porque como digo los católicos no tenemos ningún problema en admitir y hasta es un argumento a favor de la divinidad de la naturaleza de la iglesia que los hombres en la historia de la iglesia católica hemos cometido muchos errores y hemos avergonzado a nuestra iglesia pero no estamos dispuestos a aceptar acusaciones de cosas que no hemos hecho y haber sido cómplices del régimen nazi es una de esas falsedades que no estamos dispuestos a aceptar que tengas un buen día y y y y y